Detrás de los latidos secos que me da el reloj Detrás de esta sonrisa media haste sin color Detrás de los amigos y de luma contra luz Detrás de los espejos y las sombras estás tú Detrás de las visadas de los que vienen y van Detrás de un calendario que marchas más de atrás Detrás de aquellas fotos de su luma y de su grud De aquellos momentos que estaban en tu luz Y por más que me digo mil veces que debo seguir y vivir Y por más que repito tu nombre no puedo olvidarme de ti Porque estás en las canciones, en las costuras de mi cuerpo, en los colores En otros labios, en tus besos, en poemas Que me recuerdan solo a ti En los presagios de mi vida que tengo junto a mí en las mañanas Siempre desnudo de tu olor en las ventanas Cerrabas este corazón en estas alas Que ya no vuelan frente a ti Después de todo Después de ti no hay más de ti Después de ti no hay más de ti